y ahora sí otra vez mi ping por entrar por primera vez al juego Uy se laggeo un poquito pero bueno agarra tus armas me agarro esto, agarro esto duren, duren, duren xd xd se escucho doble, no, vámonos la verdad la witch le cambio unas otras texturas, que era una del recién evil 2 hay mucho desmad no hay infectados especiales hasta ahora, hay un chariot, ya lo vi, ya lo vi avanza avanza, hay un hunter bájatelo, bájatelo antes de que se largue uy lo mataron el chariot no se a donde se fue, un machete vi el chariot fallo 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 el tiro lo mataron la tena te lo bajaste, cuidado con esos hacks ahhh mordo se me olvidó que hay fuego amigo en este juego si hay todo muere gordo ya esta este es el capitulo mas corto de todo lo que jugo ya esta ahi, no casi esta el recargo la suerte ya cuidado acá hay este auto con alarma cuidado la activa si nos viene nos cae toda la ley eh ok hasta ahora nuestra gente menos mal igual vamos avanza vamos vamos ahora me quedo atras osea ahi esta ya esta mal a ver esta y esto no nada en dia ganamos xd 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 el spell xd 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 este Vamos, vamos, siguen Ven aquí Ataca inminente Ataca inminente Ataca inminente Un gordo, un gordo, un gordo Cuidado, cuidado No, no, no No, no, que no me vomita Casi me vomita No tengo balas, necesito recargar Fuerto Fuerto Vamos, vamos, nos estamos quedando por heal El patolín ya está lejos Si sabe jugar Uy, que rica arma Uy, la witch Ok, mío Esa rifle, la masía La porra ¿Quién le dispara? Ya, disparale, disparale Disparale, disparale Disparale, te la tienes Bien, 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 bien Dale, dale, dale Bien, le cagaste Ok Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos a cacer acá O no Tú sigue, menos mal Ah, la witch Ya, bueno, se largó Menos mal Menos mal, le hicimos timing Creo ahí Porque yo le ¿Cómo se llama? Le disparé Y tú cuando le disparé Te parece que se buggeó Y se bloqueó Se bloqueó más bien Y se largó Por aquí Vamos, vamos Cuidado con el boom Tut, tut, tut Bien, menos mal, le di a tiempo ¿Por qué se me traba el juego? Es que no me... Ah, por el... Por el... Esto de Steam Se puede quitar... Corre, corre, corre No, no baja nada Bueno, bajo 1 o 2 de vida Tú síguele No me acostumbro a jugar este juego a 30 FPS 40 FPS 40 FPS Bueno, miren Y eso que lo tengo... Tengo todos los gráficos en medio ¿Dice a morir el otro? Vámonos, vámonos Ah, no está muy lejos Un momento Te reperdí, eh ¿Dónde estás? No me ha ayudado A la mierda, se que... No hay ni idea Están activos Pero... Ponle en versus ahí Ya vamos Avancen, avancen, avancen Yo voy el último No, vamos a guardar la mola Ustedes sigan avanzando Yo me quedo Yo voy a quemar todo esto No te mueras, yo creo Avanza, no más que yo sí Poco que viene escopeta Ah, ya sé que escopeta... Uy, qué lindo Maldito zombie Creo que van a... Un charier Un charier Ya había un charier Maté al... Ah, lo mataron bien Oye, ¿qué fue? No, me agarró, me agarró Ah, no Muero, muero No, no, creo que muero Creo que muero Tómate el adrenalin... Tom... No, ya no, ya no creo que muero Puta madre, fue... Ya se activaron, no lo han desactivado bien un bate Ay... Ya te levantaron... A ver, te la tengo... Ah, muérate todo... Cúbreme, cúbreme... Atrás, 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 atrás... Vámonos, vámonos, vámonos... Ya se abrió... Vámonos, vámonos, ya se abrió... Ven, 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 sígueme... A prisa, a prisa ¿Qué hace el pato Link? Vámonos, ya se abrió... Vámonos, ya se abrió... ¿Encuentras alguna bomba por ahí? Ah... No... Ah bueno, avanzamos... Ya vi una, ya vi una... Adrenalina... Ya, yo me voy con la adrenalina... Vámonos... Nos vimos... Nos vimos... ¿Por qué te inyecta la adrenalina? Por ahí, Nést... Ven, por acá... Por acá nomás, por el costo... Bomba de vómito, vámonos... Ah, los escuchan muy diferentes ahora... Ah sí, es que... Al inyecta la adrenalina es como drogarse... Ah bueno... Nodion es como... Esa vaina de... No me acuerdo, pero creo que era una huevadita que te hace... Como... La Viagra... Esa misma huevada... Ok... Tú... Ah, me hace bueno... Bueno, ya estamos... Yo llevo el rifle porque... Oh, y no, abrió... Vámonos... 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 Yo me voy a curar porque tengo 45 de vida... Sé que después de 5 de puntito de vida más... Me voy a... Ir pal... Ir a... Vida amarilla... Muerte... Vámonos... 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 Oleada, oleada... Recarga... Uy... Otra escopeta... Bien... Ay... El AK47... Vámonos... Vámonos... ¡Muy! Vámonos... 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 Espérate... Uff... Te salvé... Si, si... Otra, una witch? Si es una witch Una witch, una witch Donde esta la witch? Ah ya la vi, ya la vi Lo voy a emputar con esto No es ese? Mi, mi, ya esta, disparele a la lata de gasolina Uy por un poco Ya esta ya, sin problema eh, se murio Todo bien Todo lo tengo precisamente calculado Es que hay acá un sniper Esta muerto 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 Cargando A prisa, a prisa Ay zombie de mierda Muerto Porque me da unos trabones de FPS Cuanto que es por el disco? No, no creo que sea, es por la interfaz de Steam creo A ver si es por la interfaz de Steam me demora un pincho en abrir Vamonos, vamonos Vamos, vamos Vamos Un speeder Un tank, un tank, un tank Ya escuché, ya escuché lo gruñido Uff, aprende saliendo creo Espérate, espérate Hay un tank, hay un tank Ahí esta Ahí esta, ahí esta No me bote, no me bote, no me bote No, no me bote a mi No, ya no, ok, ok Me cura, espérate, me cura, me cura Espérate, espérate, oh Me arriesgue hijo de... Ok Bailalo, bailo Se murió Listo Que, que paso Master Rápido, se murió Si ¿Cómo hablas? Ah, presiona la... Mantén presionada la AC y empiezas a hablar También esta para el... Esta para el... Para hablar libremente así, sin presionar eso Pero... Nada... Nada... Que timing... Que timing... Vámonos, vámonos... Métanse, métanse todos Entra Ay la mierda... Infectados... Ok, te presentan que... Como siempre riéndose Que no puedo reírme... Mantén presionada la X y vas hacia ahí... Y te... Y apuntas la flecha hacia una reacción Acuación en arma cuerpo a cuerpo No, no, no... Zombies de... No tiene mi encargado, tengo escopeta Ah, yo también lo hubiera matado pero... Mejor era usar mi arma cuerpo a cuerpo Y se murieron... Ya está, vámonos No vayas en los autos rojos Ahí, ya fue... Avance, avance, avance Ok Voy a... Prender fuego Ok Espérate, 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 espérate Tómate las píldoras y... Ya, adrenalina Adrenalina Adrenalina, va Ya fue, ya fue Ah... Con la adrenalina es como... Dije, la Viagra Que te hace más rápido en top A ver, llego, llego, llego No, no, no No soy hit, soy hit Vámonos, vámonos, suban, suban Ok, 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 ok Ok, ok, ok ¿Qué pasó? Me agarraron, no sé Un... Avanza nomás Yo dije que carajo Sube, sube, sube Ahí, salta, salta, salta Ahí, no importa, no importa No importa Oye, ese ya está ahí, hijo de... Que pe... A prisa, a prisa Hay un smoker Es smoker está abajo, ¿no? Vamos No sé Vamos, vamos Voy a usar este botiquín contigo Me teme que ha un poco de balas Para cubrir la retirada Si queremos acompañarles, apresurémonos Venga, a ello No podemos seguir disparándonos Aquí A ver Cuidado, te la tenas, casi te... Te... Un zombie te agarra... Un... otro bate Quiero un hacha Y yo siempre encuentro bates, ¿no? Me acostumbré a usar el bate Quiero... Quiero un arma, o sea, bueno... Bueno, vamos a agarrar este... Rifle Vamos a agarrar este, no sé Chute Estoy cargando Atentos Despabilar La carga Un boomer Cargando ¿Qué pasó con la...? Ay, no me jodas que debemos ir por abajo Si, vamos por abajo Vamos, vamos Estaca, 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 estaca O sea, no me ha agarrado un jockey ¿Qué fue? Yo protejo atrás Yo protejo atrás ¿Cómo? No, es que por atrás vienen Vámonos 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 aquí, deprisa Espérate Me llevo la kit Te llevo la kit Te llevo la kit Vámonos, vámonos, rápido, rápido Ahorita estamos cerca Cargando Vengan para acá Uy, ¿Quién exploté esa hueá? No me precisaron Ah, oleado, oleado, oleado Smoker Smoker Al fin muy malo Un smoker Ya había el smoker Ok, bestia Vámonos, vámonos Rápido, rápido, rápido Antes de que el smoker venga Nos cague Hubo un speeder No se adontaba, pero bueno Mátenlo Entra, entra, entra Cierra la puerta Mata a los zombies Ok Ok Jajaja ¿Qué pasamos? Ok Ok Listo, ahora sí Ok Ya? Vámonos, voy a usar esta Ok Escopito, ¿Dónde está? Escopito Espírala, escopito Espírala Espírala Me baila este coto Estamos fiel Vámonos Ok ¿Qué está sonando? Ah, el bombardeo de quienes están lanzando los militares Lo que está escuchando son los aviones ¿Por qué? ¿Por qué? Por la infección Por la infección Por la infección Gatito Sabri te he invitado a... Te he invitado... Maldito el Gatito Sabri O Red Este escopito no va Luego voy a aceptar la invitación Espere no me escribe, solo había mandado la invitación No, me... Me está escribiendo Espere no me está escribiendo Porque escuché otro... El sonido del... O será que el sonido se retarda Muerte ¡Chario! 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 Bueno... ¡Ugh! ¡Muerte! ¡Muerte! Ahí está Boomer gordo trolo, ¿Dónde estás? ¡Muertos que me curen! Bueno... Tan rápido este capítulo no era Espérate, me va a curar Tan rápido este capítulo Era el... El primer capítulo... Dijiste que iba a morir... Dijiste que iba a morir... Este capi... El capi... Dije capítulo no campaña ¡Tank! ¡Otro tank! ¡Otro tank! ¡Otro tank! ¡Báilenlo! 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 ¡Ah! Ok... Me empujó... Ya se murió... ¡Jajaja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Master? Replicado... ¡Ahhh! Tu, tu, tu... ¡Galitos! ¡Ok! ¡Oy! ¿Qué fue? ¡Maldito! ¡Maldito! Me quedo aquí Me voy a correr con él Me quedo aquí Ok, hacer daño... Y me voy a quemar ¡Muere! Ya está, vámonos Uy, se me dio un... Un tragoncito Ok... ¡Duren! 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 ¡Mierda, maldito Spiter! ¡No! Me agarro, me agarro, me agarro ¡Pistolas! De nada XD 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 Ya, te voy a decir algo, el de Atenas ¿Alguna vez te violaron? No... ¿Qué haces, eh? Ahora vas a sentir ¡Ahhh! Ok... Vámonos A ver... ¡Oh, ok! Más de tu mirada ¿Qué pasó? Ya quédate acá nomás arriba en el techo Yo voy a activar la huevada que está abajo Ya está Ahora... No, ya se puso... Vienta, vienta ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ayuda! ¡Bien Hunt! ¡Oh! Ok, ok Los amenestando, batallón Bueno, no nos van a violar tanto porque tuvimos las molotovs y la... el vómito ¡Pasen! Ya te he bichado ¡Maldita! ¡Maldita! Cuidado con el ácido Si te caes mucho tiempo en el ácido Si te caes mucho tiempo en el ácido, te baja más vida Si te caes mucho tiempo en el ácido, te baja más vida ¡Perdonadme! Vamos, vamos, vamos ¡Uy! ¡Cuidado con el Charger! ¡Vámonos! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Venga por acá! Ok, ok ¡Vamos aquí! ¡Deprisa! ¡Vámonos! Ok ¡Perdad! ¡A la mierda! Este tiene lanzagranadas ¿Dónde lo habrá encontrado? ¡Muere! ¡Vamos! A ver, ahí apareció el tank, ¿no? Bueno, vamos ¡Ay! ¡Ay! Otra witch Ok La otra, ok Está arriba, está arriba ¿Arriba? No, no está la witch Cúrate, cúrate ¿La witch? Ok ¿Ya viste a la witch? No, no, no ¿Dónde está? No miras que está acá No está aquí Seguro está abajo ¡Máquina! Ok, ok ¡Te la tienes que fui! Me quitó demasiada vida Te quita 100 de vida O sea, te quita todo Ok Anda ayuda Bueno, ya está No jodas, smoker, smoker Vamos, vamos, vamos Oh, casi, gancho Vamos, vamos, vamos Por acá abajo Ok, me voy a detener esa arena Ok ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué fue? ¿La tera? ¿Por qué te asustas? Ah, no sé Ah, bueno, ya llegamos Ve, ¿por qué soy heal? Bueno, vámonos Igual ya llegamos al refugio, acá te curamos ¡Una granada! ¡Avanza, Salam! Hay un refugio en el puente Llegamos, bien ¿Por qué? ¡Me dejo de moverse! ¡Aven el culo y entrada aquí, ya! Bueno, sí ¡Vale, bolas copias! ¡Avanza, avanza! ¡Ecopeta! XD Bueno, ya, a ver Ay, tamar Ya tenemos de todo aquí, porque está la última parte El último que vi de todo el juego Y de todo y de todo Se acaba aquí Bueno, en mis videos se acaban Pero también falta hacerle fordito uno Que... Por ahí hubiera empezado, pero nada, media hueá Intro, introduzca intro épica Pa pa ra ra ta ra ta 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 ra ¿Qué le fijas? 상태, 400g. Muf��x, ven aquí, ven aquí Ah, bueno, me canso también Bueno, tiene lógica esto eter Hernтомeldorf epila átipo Mucho texto así que salgan rápido para activar esto el patolín está adentro, al pura patolín ya vamos a darle ok y nos desea buena suerte esto es malo si creo que mucho vamos, deprisa grañar wooo bueno, que alguien me pellizque no veo nadie, jaja saludos vaya, les hemos dado una buena espanta de palos eso es porque apenas bajaron el puente sigamos holi no me quiere matar mira al fondo ok, muerto que fácil, son los dos zombies ese es ahorita man, este puente son las desgracias avanza, avanza, avanza avanza telatena avanza telatena avanza telatena donde esta ahí esta estoy tratando irina se queda, parece que no sabe cual parece que no conoce la campaña mas o menos cuando se rapa ok no, si avanzo, yo muerto muerto maldito lag ya esta yo voy cuidando esto si te caes o muero, cerdo si te caes si mueres bueno, te vas a quedar colgado si es que te vas por una parte si que no vayas por abajo fuite por abajo no no bueno, vamos por abajo ok, ok ayuda a ver, muerde irina esta por oye que fue aita madre patolín se quedo afk aita madre ahí va, espérate ya esta, quédate por ahí telatena espérate en esa vaina de la munición ahí esta la munición ahí esta la munición madre de Narnia nos vimos en Narnia tu sigue avanzando nomas no te confies aún nos vimos como ya tiene un molo porque aqui esta el tank uuuh ok si tia te hacia insta te ibas a te ibas pal lobby se quemo se quemo se quemo disparale disparale si tiene mas de 50 de vida no te va a hacer casi nada de daño el de esto ok, no si, si creo que yo llegue tiene menos de 50 de vida disparale disparale bien donde esta la tenes? ok, listo éxito mata ese zombie ya si vamonos y esta es la ultima tenemos que dirigirnos ahora al barco al barco digo al puente ay ya me ya me confundi ay que fue? vamonos vamos ya estamos cerca ignoro mis 25 pps vamos ustedes siganle ajá sigue avanzando vete por la parte de abajo ok no es que termines ese puente vas por la parte de abajo a ver si estos a mi me dejan sigue sigue Rochelle o irán no se lo llevan se lo llevan bájatelo el jockey a ver cuando te matas a un infectado a alguien que esta agarrando el superviviente tiene como un segundo de invulnerabilidad a los disparos así que no te preocupes si es que diste un balazo un balazo de mas ok no se ya me estoy yendo va vete vete ay ya viste el helicóptero ahí es el helicóptero y que paso con patolín patolín que fue patolín que fue ok ok de vez que antes avanza 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 el tank uuuh te esta siguiendo te esta siguiendo corre for ok no mi me voy a dar ni holy que te ni uy tambien tengo que ayudarlo vamonos listo vamonos vamo ya estamos ya listo gg easy peasy lemon squeeze que paso te la tenias casi te vio un tank ok gg gg ya estamos ya gg oh epico cual epico 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 para el 2009 se me pega el juego computora de cartón eh que la tenias ha conseguido el logro un puente muy lejano igual pasamos todo gg logro gg 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 thank you gg 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 d gg 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 gg